¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, jodemos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente perderlo. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo. Y encontramos la opción más inteligente entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda también que tienes el link de Amazon de cada uno de los productos en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los puedas detallar mejor. Y comenzamos con el lavavajillas número 5, el Indesit DS-IE2B10. Con uno de los precios más altos de nuestra comparativa, este modelo llega a sobrepasar los 320 euros o dólares americanos, ofreciendo un tamaño delgado combinado con una cantidad excepcional que te permite incluso colocar tus cubiertos para que puedas disfrutar de todo el espacio que necesitas. Cuenta con una clase de eficiencia energética A+, Y sus modos ECO50, apagado y pausa te ayudan a ahorrar energía considerablemente. Adicionalmente te garantiza un bajo consumo de agua combinado con un diseño compacto y eficiente en espacio según nos cuenta la marca. Está hecho de un elegante color blanco que se adapta a diferentes cocinas con una base ajustable para una estabilidad excelente en suelos y superficies irregulares. Entre más de 250 valoraciones, este modelo acumula 4.4 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Continuamos con el número 4 de hoy, el lavavajillas Klarstein Amazonia 6. Por un precio un poco más bajo que el anterior, este modelo sobrepasa los 300 euros o dólares americanos. E incorpora un interior con suficiente espacio para colocar hasta 6 juegos de losa y un soporte integrado que te facilita la limpieza de las copas de vino o champán. Por otro lado, trabaja con tecnología AquaStop que evita inundaciones y fugas de agua involuntarias según la marca. Es muy fácil de instalar gracias a su manguera de entrada y drenaje premontada que puedes hacerlo de forma empotrada o independiente y trae patas de altura regulable. Adicionalmente cuenta con un fácil manejo con símbolos claros en su panel de control, tiene 1380W de potencia y 6 programas diferentes de lavado y entre más de 120 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.6 de 5 estrellas en promedio en Amazon. El número 3 de la lista es el lavavajillas Bosch SMV2ITX22E. Esta reconocida marca se nos ofrece por un precio que casi logra alcanzar los 500 euros o dólares americanos, posicionándose como el más costoso de nuestra lista de hoy. Y trabaja con la aplicación Home Connect para recomendarte el programa óptimo para cada carga, mantenerte informado del estado del lavado e incluso te permite controlarlo por comandos de voz mediante Amazon Alexa. Te ofrece una capacidad de 12 litros y un motor sin escobillas que ahorra energía según la marca y reduce los ruidos de fricción al mínimo. Adicionalmente viene con la innovadora tecnología Active Water, que maximiza la eficiencia y garantiza un lavado respetuoso con el medio ambiente. Entre más de 290 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.6 de 5 estrellas, una muy buena calificación dentro de Amazon. Hey, comentanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con el número 2, el lavavajillas Beko DFN0532-1W. Te traemos ahora un modelo con un costo que ni siquiera logra superar los 300 euros o dólares americanos, por lo que se queda con el puesto del segundo con mejor precio de nuestra lista. Viene con un elegante diseño en color blanco que se adapta a diferentes estilos y tiene un tamaño de aproximadamente 60 centímetros de ancho y de largo. Cuenta con una tapa deslizante en el dispensador de detergente, que te permite abrirlo cómodamente sin hacerte daño en los dedos. Al mismo tiempo trae un soporte plegable que te permite liberar espacio reservado para platos para que encajen los utensilios de mayor tamaño como ollas y sartenes. Puedes instalarlo de forma fácil y donde quieras y entre más de 150 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.7 de 5 estrellas, una calificación excelente dentro de Amazon. Happy que no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestro ganador de hoy es el patrón lavavajillas Candy CDCP6S. Con el precio más bajo que tenemos para ti el día de hoy, este modelo apenas sobrepasa los 280 euros o dólares americanos en el momento en que grabamos este video, e incorpora una capacidad para 6 servicios con un consumo reducido de agua y múltiples funciones adicionales para garantizarte los mejores resultados de lavado sin perder espacio en el hogar. Gracias a su modo eco consume tan solo 6.5 litros y tiene un nivel máximo de sonoridad de 51 decibelios durante todo el ciclo de lavado para garantizar el mínimo ruido. Adicionalmente ahorra y protege el medio ambiente por medio de su eficiencia energética y entre más de 1500 valoraciones de compradores, acumula 4.3 de 5 estrellas, una buena calificación dentro de Amazon por lo que lo hemos elegido como el mejor lavavajillas para la lista de hoy. Jefe, que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario por si quieres echarles un vistazo más profundo. Y bueno adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Me encanta que llegues hasta aquí, un saludo.